Chinita Sumamente habilidoso Y un poquito peligroso Cuando se cuelan adentro Chinita, cierra la puerta Que se te cuelan los casos Si yo fuera ladroncito Y en tu casa me colara Hasta tu cuarto llegara Para robarte un besito Chinita, cierra la puerta Que se te cuelan los casos Yo te siguiera tus pasos Yo te velara tus sueños Yo te robara la vida Para poder ser tu dueño Los casos Los cacos Los cacos Pero Chinita del alma me muero Los cacos Ay, China, cierra la puerta Los cacos Que se te cuelan los casos Los cacos Los cacos Y te come la comidita Los cacos Y te deja una tarjeta Los cacos No, 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 no Los cacos Ay, Chinita del alma me muero Los cacos 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 Y se roban mis cariñitos Los cacos Los cacos No, 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 no Los cacos Y se cerra la puerta Chinita Los cacos Los cacos Que se te cuelan los cacos Los cacos Los cacos Y te roban mis cariñitos Los cacos Ay, Chinas del alma me muero Los cacos Gracias por ver el video.